Ahora en el wall, lo que dijo el presidente Gabriel Boric sobre Sebastián Piñera. A ver, vamos a ver, ¿qué dijo? Ahí está, póngale, hágale play. Yo personalmente hoy no creo que... Mira, lo decía el senador Insulza hoy día en la mañana. Que él haya ordenado específicamente algún tipo de violación a los derechos humanos. Pero eso no es algo que tenga que establecer yo, eso le toca establecer. Usted no cree que eso haya hecho el presidente Piñera. Yo no creo eso, creo en las convicciones democráticas del presidente Piñera. A ver, ya, muchachos, a ver. Usted da uno, me está diciendo que tiene una tesis de por qué el presidente Gabriel Boric sale dando una declaración de este tipo cuando antes lo amenazó con que lo iba a seguir por cielo, mar y tierra por violación a los derechos humanos. Sí, 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 o sea, es una tesis muy compleja, yo creo que es bastante evidente, es bastante evidente. Le tiene que devolver un favor. Boric le tiene que devolver un favor a Sebastián Piñera. Ahora, partiendo de la base de que lo que dijo de tratarlo de demócrata y lo que acaba de decir ahí es un agravio y un insulto para las víctimas de la violencia policial durante la revuelta, para las familiares de los asesinados como Mauricio Frede, como Cristian Valdebenito. Ahora, ahora, ¿por qué? Porque aquí en todo esto de los 50 años hay una disputa evidente, hay una disputa por el balance de esos 50 años, una disputa sobre qué discurso se instala y evidentemente la derecha está muy ofensiva. Por favor. Y ha defendido históricamente el golpe militar y ahora, más o menos, la violación a los derechos humanos, como el señor Nicolás no recuerdo la apellida. Ahora, Boric, obviamente, está tratando de dejar a la derecha como sectaria, podríamos decir, porque lo invita a firmar una declaración. Y usa a Piñera en esa negociación para presionar a Chile y vamos para que firme. Y yo creo que esa parte de la negociación, seguramente Piñera le dijo, dale, pero dame algo a cambio. Ahora, eso me parece no solamente... O sea, Piñera, que lo ayude a firmar esta carta para presionar a la derecha. Para presionar a la derecha. Sí, para presionar a la derecha. Pero no le fue bien. No le fue para nada bien. Y además creo que es un profundo error el que comete. Y no solamente un error, sino que me parece vergonzoso. Primero, por lo que decía, porque es un agravio para las víctimas de la represión durante la revuelta. Y segundo, porque invitar a Chile y vamos a que firme una declaración democrática es vestir de demócratas a quienes siempre han sido defensores del golpe. Que han sido defensores de los resultados de la dictadura militar. Que han sido defensores de la dictadura militar y de la herencia de la dictadura. Oye, entonces lo que yo no voy a aceptar... La izquierda ha sido demócrata, eres un cara de palo. Mira, tú eres amigo de gente de la DIN, así que por favor cállate. A ver, ¿qué amigo de la gente de la DIN? ¿El señor Fernández Lario, amigo tuyo o no? ¿A quién? ¿Fernández Lario, amigo tuyo o no? ¿Qué hacían en los pubs en las noches de dictadura cuando yo toqué de queda y a la gente la mataban? ¿Qué hacían gente como tú junto a los militares? Escúchame, yo trabajaba en pub y que llegaran militares y que llegaran comunitas a mí no importaba. Mira, tú eres amigo de los que neta, dale, algo me interesa. Yo lo que no voy a aceptar, Gonzalo, y por eso... Eres un cara de palo, cara de palo. Yo esperé 40 minutos para poder hablar, pero hablo 2 minutos y se exaltan. Entonces no voy a aceptar que me traten de violento a mí. Es que decís muchas barbaridades. A ver, a ver, a ver. Es que Gonzalo, déjame terminar. Sí, Dauno, Dauno, vas a hablar, pero no grites. Van a hablar todos, muchachos. Vale, déjame terminar. Claudio, Claudio, a ver, muchachos, a ver, espérense, espérense un poquito. A ver, Dauno, vas a hablar, vas a terminar de hablar. Estoy tratando de calmar a la gente acá en el set. Estoy tratando de calmar a la gente arriba en el switch. Así que, por favor, van a hablar todos, por favor. Le dije del minuto uno, ayúdenme hoy día con el programa. Usted está tratando a que tirane de que... Espérate, ¿quién me diga que yo soy amigo gente ladina? A ver, perdón. A ver, respóndeme una pregunta. Perdona. No me censures. No me censures. Te estás respondiendo. Fuiste amigo de Fernández Lario. Te estás respondiendo. Escúchame, ¿fuiste amigo de Fernández Lario? La amistad con Fernando Lario tenía que ver con quién estaba pololeando con una hermana de una amiga mía. Y nos conocimos. Pero ya fue la de la vida. Hacía muchos ratos que no era de la vida. Dauno, te están respondiendo, hombre. Te están respondiendo. Qué bueno, qué bueno que lo digas. Y cuando yo estuve de la vida de Fernando Lario, lo mandé a la punta del cerro porque me engañó. Me dijo que él no había participado nada. Y lo mandé a la punta del cerro y nunca más lo vi. Entonces, a mí no me engaño con... A mí, tú no me vengas con superioridad moral. ¿Qué superioridad moral? Porque yo tengo una vida así. A pesar de que ustedes han tratado de comprometerme en muchas cosas, nunca lo han podido probar. ¿En qué? ¿Lo fuiste a visitar a Crack No? Pero yo fui como periodista. Ah, como periodista. No porque había sido tu comandante. Al día siguiente que fui a visitar a Crack No, dije en mi radio, esta es la versión de Crack No, lo fui a entrevistar. Y si tú eres pedido de esta y Crack No, el peor condenado, te dice que te daré una entrevista, ¿no vas a darla? Mira, yo no sé si tú fuiste específicamente a dar una entrevista a Crack No. Y si era amigo o no. Ve, el día siguiente, ve el día siguiente, a mí nadie me pilló yendo a Crack No. Yo el día siguiente en mi programa de radio dije, ayer fue invitado, me pidieron que fuera a hablar con él porque él me quería contar su versión. ¿Cómo no va a ser interesante conocer la versión de una persona que está condenada de unidad nacional? Lo que yo no voy a permitir, Gonzalo. Lo que yo no voy a permitir es que queremos, y se abre. ¿Sabes qué es el problema? Ya, ya, ya. He estado tratando de ser, he tratado, he tratado, he tratado, he tratado, he tratado de cerrar el punto, pero me interrumpió todo el rato. Ya, 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 cérralo. Yo lo que creo que es inaceptable es que llevemos una hora y media de programa que estén tratándonos a nosotros, a la izquierda violentista, cuando tenemos frente a gente que se relacionaba con gente de la DINA, exmilitares, que pasaban fiestas con gente de la CNI. Ya, termine el juego, pues da uno. Entonces, eso es parte de la discusión, y por eso yo no me trago el discurso de unidad nacional, de reconciliación, ni el discurso de que aquí todos tenemos que tener una mirada republicana que impulsa ni la derecha ni este gobierno, porque es una unidad falsa, porque este país está dividido y está profundamente dividido. Pero que un violonista como él, y perdón, Gonzalo, cíntamelo todo y frízame a Dauno y frízame a Checho. Gonzalo, breve, para ayudarte a tu conducción, a tu muy buena conducción. Perfecto, muchas gracias. Yo tengo una segunda tesis respecto del tema Boric Piñera. Yo creo que las personas son de luces y sombras. Y Boric, tal como fue de sombras, al salir a marchar y no prever de que se iba a producir un efecto como el que se produjo, respecto de lo Piñera, es de luces. Porque aquí quieren que Boric ahora anduviera apuntándolo y decir, te voy a perseguir por las violaciones de los derechos humanos. Boric entiende que ahí está habitando el cargo de presidente de la República y desescala el conflicto, que cuando no era presidente, dijo que lo iba a perseguir. Entonces a mí me parece que para dar una posición, una forma de comprender de que él está habitando pacíficamente el cargo de forma constructiva, dice que Piñera es un demócrata, porque objetivamente al firmar esa carta Piñera es un demócrata, no obstante las omisiones que tuvo como presidente de la República en el contexto del estallido social. Iván Rodolfo. No se jode con los derechos humanos. El presidente Boric hizo una acusación gravísima. No, déjame terminar, gravísima, que fue que el presidente Piñera, con el subministro Blumel y los otros ministros, ordenaron a la policía a torturar esa violación sistemática estimada. Por omisión. No, crimen de lesa humanidad, por eso lo acusaron y lo quisieron destituir. Por omisión. Cuando usted acusa a alguien, déjame terminar, de violación sistemática de los derechos humanos, nos pueden dar después a los abrazos, porque ¿sabe lo que es eso? Es mentira o frivolidad. Con eso no se jode. ¿Presidente de la República? Así que no, 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 señor. Imagínate el escenario. No, señor. Imagínate el escenario. No, señor. No, señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este gobierno se ha llenado la boca con los derechos humanos, ha tratado de ser como casi un papa de los derechos humanos y está mintiendo con un tema tan delicado. No, señor, eso no se hace. Ok, espétele, la dirección me está pidiendo, muchachos, espérense, la dirección me está pidiendo que por favor vayamos a reacciones y después le, y después, y después te doy la palabra a Claudia. Es que es cortito para cerrar el tema. Y Rodolfo. Para cerrar el tema. A ver, pero muy breve, por favor, muy breve. A ver. Desmuteala. Dice que es muy breve, a ver. Yo creo que cuando Gabriel dice que Piñera es un demócrata se refiere exclusivamente al acto de firmar esta carta. Hoy día, para los que vimos el acto conmemorativo, Gabriel condena la violación a los derechos humanos en octubre de 2019. Lo dijo en el acto hoy día. De hecho, estoy tratando de buscar la parte. Estoy tratando de buscar la parte donde él dice que condena. Entonces, él hace una separación, siento yo, entre el hecho de firmar una carta, el hecho de firmar una carta en pos del futuro y de la democracia siempre. Y ahí se refiere que es demócrata versus lo que ocurrió en octubre del 2019. Solo el presidente se entiende a él mismo. Ya, vamos a las reacciones, por favor, y voy a bajar acá con la gente de la derecha que están todos levantando la mano. De verdad, es como un curso. Ahí está. Tom Morello. Tom Morello es el guitarrista de Ray Chaguen de Machín, una de las bandas favoritas del presidente de la República y una de las personas que ha representado a ciertos sectores artísticos contra un fascismo instalado en el resto del mundo, según el discurso del guitarrista.